Hola amigos. ¿Qué tal? En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar lomo de cerdo al horno que es simplemente espectacular. Yo pienso que es de las mejores formas de preparar el lomo de cerdo al horno. ¿Por qué? Porque la carne queda con esta receta muy tierna, muy delicada, muy sabrosa y sobre todo queda jugosa. Es una receta, amigos, perfecta para las ocasiones especiales. Para una cena, una comida y por qué no también para la mesa navideña. Ya que aparte de estar un plato delicioso, es un plato muy vistoso y que queda súper bonito en la mesa. Otra de las ventajas que tiene esta receta es que gusta a todo el mundo. Este lomo de cerdo, amigos, gusta a todo Dios. Es imposible que a alguien no le guste. Y bueno, la ventaja principal de esta receta es que se prepara de forma muy fácil y muy sencilla. Incluso las personas que no tienen nociones en la cocina pueden preparar esta receta y os aseguro que van a obtener un resultado simplemente fabuloso. Pelamos 3 dientes de ajo. Y los pasamos por prensa ajo. Si no tienes un prensa ajo, los puedes rallar. Añadimos 2 cucharaditas rasas de sal. Media cucharadita de pimentón picante y media del dulce. Si no te gusta el picante puedes poner una cucharadita de pimentón dulce. Y añadimos 1 cucharadita de orégano. Una cucharadita rasa, pero antes de añadir lo desmenuzamos entre los dedos. Y añadimos media cucharadita de pimienta negra molida. Y añadimos 2 cucharadas de aceite de oliva. Mezclamos. Yo aquí tengo 1 kg de lomo de cerdo, pero es un lomo de cerdo de dos colores. Fijaros que tiene la carne blanca y la carne más oscura y es el trozo que os recomiendo adquirir para que el lomo os quede muy jugoso. Además así tenéis que pedir a la carnecería. Lomo de dos colores. Y ahora lo cortamos en trozos de 1 cm aproximadamente, 1,5 cm, pero sin llegar a cortarlo del todo, dejando que por abajo todos los trozos sigan unidos. Y así nos ha quedado como si fuese un acordeo. Colocamos la carne en un recipiente y lo untamos con la mezcla que habíamos preparado. Yo lo estoy haciendo con los guantes para así evitar que se me tiñen las manos con pimentón. Pero se puede hacer perfectamente solo con las manos y los guantes. Lo untamos muy bien para que todos los trocitos no salgan sabrosos y ricos y bien condimentados. Cerramos el recipiente y adobamos la carne al menos una hora. Aunque lo ideal sería adobarla uno o incluso dos días para que el adobo penetre bien en la carne y esta nos quede muy sabrosa y muy aromática. La adobamos en la nevera. Para rellenar nuestro lomo necesitamos queso. Yo aquí tengo 5 lonchitas de queso que es queso jabarti pero sirve cualquier queso. Y que lo voy a cortar por la mitad para meter en medios. Pero un detalle para que os fijáis. Mirad, son lonchitas gordas. Yo he pedido en la charcottería que me cortasen las lonchas de medio centímetro de grosor aproximadamente. Y aparte de queso, en cada bolsito voy a meter una rodaja de tomate. Y también la voy a cortar gordita, de medio centímetro también. Necesitamos ahora un trozo de papel de árbol. Y aquí vamos a colocar la carne. En cada bolsillo metemos una loncha de queso. Y a mí también me gusta poner un poco de jamón. Jamón serrano. Es opcional. Y colocamos también una lonchita de tomate. Queso. Un poquito de jamón. Y tomate. Y ahora envolvemos. Colocamos en un molde. Metemos al horno. Y horneamos a 180 grados con calor de arriba y abajo 40 minutos. Recuerda que el horno tiene que estar precalentado. Y si tu horno tiene solo el calor de abajo pues horneala igual en la balda del medio. Pasado tiempo amigos, abrimos el papel al balda. Y horneamos unos 15-20 minutos más para que se dure todo. Si tenéis el ventilador os recomiendo que lo pongáis. Los últimos 3-5 minutos ponemos el grill. Y luego seguimos cortando por uno o dos trocitos. Reciamos con la salsita que se ha formado. Y así es como queda. Fijaros, la carne está perfectamente hecha pero está jugosa a la vez. La combinación de sabores es espectacular. El jamoncito le da un toque muy bueno. Y bueno, y el queso. Y el tomate también. El tomate aporta jugosidad. Cuando lo hagáis os recomiendo que calculéis dos trocitos por persona. Porque solamente con uno vuestros comensales se van a quedar tristes. Lo que me gustaría volver a resaltar es que queda muy sabroso. Es que tiene tanto sabor que es increíble. Y si encima servís este lomo con unas patatitas fritas o con un puré de patatas, la salsita es deliciosa para comerlo con patatas. Cuéntenme en los comentarios que tal os ha parecido esta receta. Y si soléis comer el lomo de cerdo o no os gusta mucho esta carne, no lo sé, me gustaría saberlo. Y nos veremos en el próximo vídeo. Chao.